Bienvenidos a nuestro canal, yo soy Hira de la Familia y lo que hoy os voy a enseñar es mi rutina de la tarde en cuarentena ahora estoy en San Juan y voy a tomar un cafecito o algo así, estamos en una heladería en este caso, pero bueno ya os dejaré que voy a comer o mejor dicho a tomar, y pues bueno espero que os guste mucho este vídeo lo que os quería contar es que aunque no hemos pasado la fase 3, hay gente todavía que va a la playa vamos que nosotros estamos en la playa o sea, estamos ahora para ir a tomar algo y la verdad es que hay un montón de gente o sea, acabamos de pasar para parquear en la playa y es que o sea, hay más gente yo flipo hay gente en Adama hay gente en bikini, o sea yo flipo, hay gente en bañadora, hay gente yo flipo y hay gente que se pasea y mira hacia la gente ¿qué? estamos en cuarentena que hay un virus vamos, que yo flipo entonces bueno eso es lo único que quería decir mirar que chula está súper chulo pues bueno hasta que os enseñe lo que voy a tomar o si tengo otra cosa importante que decir os lo digo bueno, la verdad es que hola, ¿cómo estás? hola mucho tiempo, ¿no? tanto tiempo bueno, hay unos helados que estoy flipando están súper ricos se nota que tiene buena pinta la verdad se nota que tiene buenísima pinta que hay gofres y todo y pues bueno ahora os enseño lo que voy a comer bueno, voy a decir lo que he elegido a ver esta cafetería nos ha llevado una hermana de mi madre jalsinaria, ¿no? bueno entonces, pues está con nosotros aquí y pues he elegido un crepe rosa y pues voy a elegir uno de pitujo que se nota que es azúcar rico y pues bueno bueno, quiero que veáis lo que han elegido mi tía, mi hermano y mi madre mmm, qué riquito ya, qué rico y el de mi hermano que es igual que el mío pensábamos que era crepe rosa pero es crepe con mermelada o sea no pero no pasa nada igual se nota que está rico y pues bueno hasta que esperen el mío porque el mío todavía no ha llegado bueno, pues mirar el mío es un crepe normal pero tiene mermelada pero rico y batido yo después viene el otro con turro mirar qué azul más bonito ok, si te ha dicho nada sobre el cielo, te ha dicho nada o si o no es que le metes ¿no? bueno, ese era el de mi tío ahora viene el mío mamá ya ha llegado el mío con nada el mío gracias mirad que a esto sí que es buena pinta y pues bueno a comer está ya casi acabado y pues ya he acabado y pues ya he acabado los tres no pasa nada los he acabado y pues para que veáis que es verdad los tengo para acabarme el batido la verdad me encanta la primera vez que vengo a esta cafetería y pues la verdad es que os la recomiendo porque está súper 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 rica yo recomendaría el batido de pitufos ¿sabes por qué? porque parece raro parece de 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 una cosa no sé como se decía arándanos pero es que no no es de arándanos no sé es algo pero me encanta lo recomiendo y el que era rosa parece rosa pero no lo es lleva mermelada pero igualmente está súper rico y lo hacen desde aquí y pues yo he visto el crep perdón el gofre y mi madre parece súper rico tiene una buenísima pinta y pues bueno a ver lo que estoy diciendo que lo recomiendo lo recomiendo de verdad porque está súper rico y ¿qué se va a decir? a ver es que el nombre no no sé como pronunciarlo pero es que os lo voy a dejar cuando dé la vuelta lo voy a enseñar la verdad es que aunque estemos en cuarentena me gustaría haber quedado un poquito más comer más cosas y todo pero queremos dar una vuelta y pues bueno la verdad es que está súper riquísima la gente es súper maravillosa son muy simpáticas y todo son muy amables y la verdad es que hay mucha gente chula y están todo el día sonreando a ver es una familia y pues me encanta me encanta decir esta cafetería yo de todo corazón os lo pretendo es está en San Juan a la de Alicante no sé cuál es la dirección pero está por San Juan yo lo recomiendo vais a ver ahora el nombre cuando me da vuelta y pues lo podéis buscar bueno la mujer está cool al lado hay una pizzería no sé cómo se llama y pues bueno me duele la barriga y pues bueno ahora toca caminar para ir a la playa y pues bueno vale lo que sí les tengo que decir es que en este caso no hay nadie con mascarillas ni nada pues no sé la gente aunque sea las mesas separadas la gente o sea está como ya flipando sin mascarillas hay un montón y está todo súper liado y todo ya que me parto de risa media gente es aquí sin mascarillas la que acabáis de pasar por aquí es creo que la dueña bueno sí es la dueña tiene a su hijo su marido etc la verdad no sé que está pasando la policía o sea yo creo que no les dirán nada sin mascarilla pero bueno yo me pondré la mascarilla por protección y eso sí hay gente o sea en la playa bañándose y todo eso eso lo digo yo por ahora hay me parece mal pero bueno si la gente quiere bañarse la verdad hace un solecito si os dais cuenta hace un sol me encanta gracias bueno ya me he puesto la mascarilla porque aquí en la playa hay mucha gente y bueno hay muchísima gente o sea no te puedes quitar la mascarilla y no hay ni policía ni nada o sea es súper raro pero bueno tenéis que ir la calle o sea es que es súper gracioso hay más gente que en un autobús bueno eso es que obviamente o sea toda la gente que está pasando pero hay más estoy en la playa ahora me haré una foto para instala y pues bueno bueno pues ya me he hecho unas fotos para instala cuando llegue a mi casa pues las publicaré y pues bueno la verdad es que hay mucha gente bueno perdona no lo había dicho vosotros no sino a mi hermano ahora lo que voy a hacer mi hermano es patinar un poquito con el patinete y en una zona de skate y pues ya después nos iremos a dar un poquito más y pues nos vamos a nuestra casa o al mercado bueno pues mirar la parte de skate ahí está mi hermano y pues ha puesto ropa de deporte para hacer skate y pues a ver a ver si os voy a enseñar la parte de la plaga que estoy haciendo el mar hay más gente hay más gente porque obviamente no voy a enseñar todo pero es que hay gente mirándome así como ¿qué hacéis? esta está loca y pues bueno la verdad que la verdad que hay muchos niños aquí jugando que se han caído pero es que son mayores y pues hay muchos niños que quieran jugar pero es que no los dejan porque cogen medio espacio y pues no ellos tienen que patinar muy rápido niño niño si tú sabes que primero que tengan órdenes no porque si un niño pequeño quiero jugar ahí pues que juegue pero que también que el mayor tenga respeto ¿no? cosa típica me siento en un banco como veis hay mucha gente y pues ahora me voy a dar la vuelta para que lo voy a dar la verdad que mucha gente no me esperaba de que iba a haber mucha mucha en el agua ¿qué? mi madre la otra punta y la otra punta y pues hay más gente de menores ya ves a menores de 14 años que salen a jugar es muy raro pero bueno miren que vistas más preciosas me encanta me encanta bueno chicos este ha sido el final del video espero que os haya gustado mucho creo que ha sido un poquito corto pero bueno una cosa que se me dio al video no te olvides de suscribirte darle un super like y pues comentar si quieres más videos de rutinas chao